El artista fallero José Manuel Felipe Gómez eligió como lema Tot per laire, para la falla infantil de la comisión Creu y Mislata. Este monumento se encuentra en la sección duodécima. Su presidente infantil es Álvaro Vergara Néstor. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha ido la planta, este falla infantil? Bien, fue ayer el día 14 y bueno, nos fuimos todos derrotados a la cama a la una, una y media. ¿Y estuvieron mucha gente aquí montando la planta? Sí, la mayoría eran mayores. Los infantiles estaban sentados en la silla. ¿Y tú qué hiciste? Yo ayudé a poner piedra y arena que está por dentro. ¿Y nos puedes contar un poquito de qué va a su parte? Trata sobre el aire, sobre dibujos animados, por ejemplo, Peter Pan. Allí atrás está Batman, Drácula también. ¿Y qué niños te gustan más de la silla? El niño, mi hija, este. ¿Este es el que te vas a quedar? Sí. ¿Cuántos años tienes? Llevo 10. ¿Cuántos años llevas siendo falleres? Los 10. ¿Los 10 años, sabes, de que naciste? Sí. Y de los actos que te quedan, ¿cuál te gusta más? ¿Cuáles? La procesión a la Virgen. ¿Y los que has hecho? La... de momento la planta. Y que de las fallas en general, ¿qué es lo que más te divierte? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Todo. ¿Todo, todo? ¿No hay algo que te guste más? No. Voy a tirar petardos. ¿Y aquí en vuestra falla, qué cosas, actividades hacen para los... Por ejemplo, hacemos juegos tradicionales, macarrona a veces también. Master creo que es como el Masterchef que hacemos en la falla. Hay un jurado y dice quién gana. Por ejemplo, el año pasado hicimos pizzas. Lo hicimos todos juntos. ¿Y este año que eres presidente y el cole, ha sido muy difícil compaginar un poquito todo? ¿O lo ha llevado bien? No, bien. Y ahora anima a todos los niños de Mislata. Diles algo para que vengan a visitar tu falla, para verla, para participar. Bueno, yo quiero decir una cosa del artista, que este año es su último, ¿vale? Y ha hecho una de las fallas más chulas de la falla. Y queremos el primer premio en la mayor en la infantil. Da igual, pero como es su último año, y venir a verla a todos. Está muy chula. Gracias. 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 Gracias.